Este es el estadio, el estadio 14 de junio. Estamos siendo aquí, estamos en el centro de la cancha. No, el centro de la cancha es acá. Hoy ya vienen a jugar, hay un campeonato de niños. Se inicia el campeonato de la sub-12, sub-9. Vemos, aquí estamos en el pleno centro de la cancha. Hacemos un recorrido de 360 grados. 360 grados. Todavía no hay nadie porque, a pesar de que estaba señalado para las 9 de la mañana, ya son las 10 de la mañana hoy día, domingo 1 de septiembre. Pero miren ustedes, completamente, hora ecuatoriana. Hora ecuatoriana, dicen. Sí, dos, dos, hola, hola. Hora ecuatoriana. Sí, dos, dos, hola, hola. Estamos haciendo un giro de... 360 grados sería, ¿no? 360 grados, una circunferencia aquí. Llegamos nuevamente, dice, estadio 14 de junio, LDC, Vinces. El ojo de Vinces. El ojo de Vinces. Y a los padres de familia que se queden en la grada. Para la mejor organización, le damos la bienvenida a estas personalidades. Señor alcalde, señorita rectora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ordenado, ordenado, ordenado. ¿Cómo estás? Los padres de familia que se queden en la grada. Luego, que se termine la ceremonia, contar 40 minutos para la sección fútbol. Sección fútbol, lo vemos en la ceremonia. No sé por qué vienen atrasados, estos niños. Llegan atrasados. Aquí vemos. Spencer, Magatela. Parece que hay un poquito de desorganización. Aquí tenemos Bad Club. Bad Club. Barcelona. Bueno, que desarréle, Marvis. Ahí viene a ver, mira, atrás de ellos. Uy, solo desorden, acá. ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? Uy, ya. Por favor, no vamos a tomar gente acá. No se puede, porque la ceremonia tiene que ser mínima para que se puedan observar dos niños. Barcelona, Cruz Azul. Estero de en medio. Gran Colombia La Cardena Venido a Nudo ¿Qué fue hermano? ¿Qué es? Gran Colombia Oye, bien equipado estos mames Más o menos, como regular Bien equipado Motoclub ¿Qué fue mi pastor? Nacional En orden alfabético Están ordenados los clubes Muy bien, ahí está en Colombia No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí vemos, saliendo, la reina, que guapa. ¡Epa! ¿Dónde está San Lorenzo? ¡Sup! ¡Nueve! ¡Sup! ¡Nueve! ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡Venado Blanco! Ahí están los pibes, Venado Blanco. ¡Sucre! ¡Ahí va Sucre! ¡Venado Blanco! ¡Vinces! ¡Fungo Flux! ¡Fungo Flux! ¡Jugamos a los padres de familia que esperen en las gradas! ¡Wenza! ¡Cierra! ¡El delfine! ¡El Club Wenza! ¡Orden alfabético! ¡Han entrado, pero bien! ¡No lo han entrado juntos! ¡Este equipo! ¡Alejado! ¡Caramba! ¡Bien! ¡Todos los jugadores! ¡De forma! ¡Todo los jugadores! ¡Vemos ahí nosotros! ¡Vamos a los dirigentes! ¡Todo grave, nos compadre! ¡Háganme un casete! ¡Eeeer! ¡Un casete pagado, compadre! ¡Todo, compadre! ¡Todo, compadre! ¡Todo, compadre! ¡Todo, compadre! ¡Todo, compadre! ¡Todo, todo bien grabado! ¡El Alcalde! ¡Venga, venga! ¡Aquí está cocheando la liga! ¡También vemos aquí la reina! ¡Ahora vamos a grabar! ¡Todos los equipos! ¡Qué fue mi hermano! ¡Guan la cosa! ¡Por aquí tomando fotos! ¡Filmando a estas niñas! ¡Las reinas! ¡Ahí vemos! ¡Nada! ¡Las porritas! ¡Qué bellas! ¡Las porritas! ¡Para vicevisión ya! ¡Internet! ¡Ahí la ponemos! ¡Qué guapa! ¡Ecuadora, recídate! ¡No da mucha pena! ¡A ver, aquí, ¿cómo, cómo? ¡Ya, pues ya! ¡Pero ve, ya! ¡A ver, ya! ¡A ver, ya, ve, ya! ¡A ver, ya! ¡Escuadores, encítate! ¡Escuadores, encítate! Me entrego a hacer esta instalación por la reina por la reina que más equipo debe tener en la sub-10 para que luego no le estén agachando a los jugadores a los verdaderos formadores que se preocupan ¡Hola! Niño, baje la mano Y ahora vamos a compartir ya pese llamar atención a todos los dirigentes de los jugadores de los jugadores de paz iniciativa madres y voluntarios todos jugadores por eso que los niños van a ser un club en club ¡Hola! 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 Maravillosa fiesta La de los niños Por acá me están Felicitando que los dirigentes Aguante Aguante de Juan Guantel y Juan Los señores que van a irse a la bandera Dirigente de San Antonio Por favor Mira, ponlo Juan Dirigente de San Antonio Se sacan los guantes Eso ya, chévere Dirigente de San Rafael Bajaña Uno Un dirigente Y de Bagatela El otro Bagatela Dirigente de Bagatela Dirigente de Bagatela Los niños están cansados Mírame Todos los niños Ah, qué bestia Ahí comenzaba el Javier Qué bonito No se ve Javier Todo listo para comenzar Ya, mirando Espérate, espérate Miren acá pues Que están acá también Van a actuar ya mismo También, Miguel Muchas gracias, Manuelita Aquí más hay que agradecer Don Walter A la reina A la reina De la liga Al alcalde que nos va a entregar Siete pelotas Al alcalde que está acá También apoyando La parte básica Del deporte Que son los niños Muchas gracias Por estar acá Dónde están las pelotas Ahí están las pelotas La presencia de la máster Oiga Colocito Colón Colón Bajaña La presencia de la máster Rector del colegio Ya también tenemos acá A la máster Nelly Torres Rectora del colegio Díaz Agosto Al ingeniero Efren Sotomayor A don Ricardo Cadero Presidente de la liga Ya comienza Que ya están ahí Y Caldi Dirigente Conocida Conocidísima Por todos nosotros Y también Anunciamos que Intermedio Va a actuar El rey de la cascarita Delante de los niños Para deleite Todos ustedes Bien Entonces Sin más y más Vamos A iniciar El acto inaugural Todos los niños De pie Porque vamos A iniciar El acto inaugural A los dirigentes Que están al frente De cada uno De los clubes Se les pide Que tengan mucho control Con los niños Vamos a hacer Una ceremonia Corta Para que no se cansen Así que por favor Pedimos la colaboración De todos Y a los padres de familia Que esperen paciente En la gradería A los amigos acá Fotógrafos No se adelanten A tomarle fotos A los clubes Sino después De la ceremonia Tendrán 40 minutos Para tomarle fotos A todos los equipos Uno por uno Porque Don Walter Va a adquirir Una foto De cada equipo Para la historia Para guardarlo En el álbum De la historia deportiva Eso Una foto De cada club Tienen que comprar La comisión Bueno También me dice El ingeniero Morales Que semana A semana Vamos a premiar El mejor De la fecha Molestando El bolsillo De estas personalidades Presidente Presidente de la liga Alcalde Rectora del colegio Don Walter Carril El ingeniero Sotomayor Todos tienen que dar Un premio Semana a semana Para el mejor De la fecha Mejor de la fecha Listo Hay una comisión Que va a determinar Quien es el mejor De la fecha Entre ellos Está incluido El árbitro del partido También Bueno Entonces nos vamos Primero Higno Nacional Del Ecuador Correado Por la orquesta Sinfónica Infanto Juvenil Del Cantón Vince Y todos Los asistentes Listo Los de Joker Sanctopatria Mil veces Esopatria Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Ya a tu pecho A tu pecho de voz A tu pecho de voz Y su frente En tu frente La diosa Más que el sol Contemplamos Y su frente Tu frente La diosa Más que el sol Contemplamos Y su frente Y su frente Las primeras ¡Suscríbete al canal! 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 comisiones, alcaldes, tengan todos ustedes muy buenos días, deportistas, me siento muy feliz al ver tanta ciudadanía aquí, tantos deportistas, bueno, yo también soy una deportista y me siento muy feliz por todos ustedes, yo solo les digo, en mente sana, cuerpo sano, felicidades a todos los dirigentes que se encuentran, que viva el deporte. Aplausos. Y antes de que intervenga don Walter Carril, antes de él, vamos a invitar acá a Rey de la Cascarita, para delante de los niños del público. Rey de la Cascarita, ¿dónde está? Aplausos, aquí viene Rey de la Cascarita, quiere hacer su presentación acá porque se va a Bolivia. Aplausos. Sente adentro, sente adentro, saludos en el mundo. Ahí está. ¿Qué se van a quedar? ¿Quieren ver? No se sienten, no va a actuar. Aplausos. Ayuda, pues, oye, que otro lado. Ahí está. Vamos. El Rey de la Cascarita, miren ustedes, caramba. Oye, oye, oye. ¡Viva Manalí como su capital! 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 ¡Cielo! 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 Bueno, niños, vamos a hacer unas 13 libras. Escúcheme, yo soy el pionero del valor, no tengo pueblo en las autoridades, me voy de pueblo en pueblo a Bolivia, estoy en todas las eliminatorias, menos barranquillas porque ya no alcanzo. Entonces estoy solicitando una presentación que me ayude para seguir viajando a La Paz, que son 51 horas. Cuidado, hermano. Cuidado, no, no, no. Tú agarres, pues, hermano, para quedar. Se me calla, hermano. ¡Riccio! 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 Yo sí puedo hacer eso. Una verdadera fiesta. Niños, vamos a volver a nuestro sitio luego de la participación de Rey de la Cascarita. Ayúdenos. No pueden hacer ustedes eso. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto pesa? Pese Libra. Y también con niños que vuelvan a su sitio. Vuelvan a su sitio, sentaditos en su sitio. Señores dirigentes, ayúdenos a Renan.